¡Gracias! 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 Chavales, yo me meto. Ahora hago yo un more time, meto yo ahí y ya. Ahora, ¿este lo hace de quién es? ¿Esto de quién es? El mío está en su lado. Eso no es nadie de ahí, eh. Yo estoy quebrándolo de mi partido. Eso que está allá arriba, lo que está... Es que está por abajo. Si hacemos un sortamiento táctico... Escúchame... Si queráis... ¿A dónde llego? ¡Ah! ¿Dónde le meto? Ahí, ahí, ahí. Esa sí es buena. ¿Ahora qué? Ya la espera, espera. ¡Hostia, mi compañero se ha quedado por ahí abajo! Compañera, está muy abajo, eh. ¡Ey! ¡Ey! Escúchame... ¡Iván, date la vuelta! ¡Iván, date la vuelta! ¿Cómo se va a dar la vuelta? ¡No! ¡Así! ¡Madre mía, la aleta! ¡Madre mía, la aleta! ¡Cuál es más! ¡Venga, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, píjame! ¡Escúchame! ¡Tenéis que tener que pasar esta! ¡Empezamos de nuevo! ¡Mira! ¡Pina! ¡Vamos a empezar de nuevo! ¡Vale! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.